Nosotros continuamos con la nota preparada para ustedes, se trata de una capacitación denominada Empleo 21, que se dictó para alumnos de quinto año de la escuela número 222 y también de la escuela de educación técnica. ¿De qué se trata esto? Se lo explicamos en la siguiente nota. Estamos con el contador público Paulina de la FESCOE, la Federación Santa Fecina de Cooperativas Eléctricas, que tiene un proyecto interesantísimo, más en estos tiempos que estamos atravesando los argentinos, el mundo en general, donde es tan necesario el trabajo en general y donde más se nota la desocupación es en un grupo etario, especialmente el de la juventud, que les cuesta tanto conseguir aquel primer trabajo. Y el proyecto de ustedes está vinculado con eso y con la cooperativa de nuestro pueblo, en principio, ¿no, Paulina? De eso se trata, es decir, el FESCOE tiene un departamento de capacitación, el FESCOE obviamente la Federación Agrupa Cooperativas de Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, la cooperativa de Servicios Públicos de Chabás es una de las cooperativas adheridas y es la que fomenta este tipo de actividades, ¿no? Hoy, bueno, nos encontramos acá en la Escuela 222, vinimos a desarrollar el programa que nosotros denominamos Empleo 21 y básicamente son herramientas, conceptos, metodologías para buscar el primer empleo y está dirigido a chicos que están terminando la escuela media. ¿En principio estos chicos se insertarían en las distintas cooperativas o sería una capacitación para un primer empleo cualquiera? No, no, una capacitación personal, no específicamente para las cooperativas, sino darles a ellos herramientas para que la puedan utilizar el día de mañana. Lógicamente cuando uno va a los grupos la mayoría dice que piensan seguir estudiando, pero bueno, nunca se sabe si lo pueden hacer solo así o por ahí necesitan un trabajo para solventar esos estudios, así que estamos convencidos y bueno, los resultados están a la vista. Hace más de 10 años que estamos con este proyecto y con muy buenos resultados, así que seguimos adelante con ello. ¿Y cómo es el proceso práctico de esto? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se continúa? ¿Para qué le sirve al chico? ¿Cómo accede? Y vos me decías, dame un poco de número de los resultados que fueron positivos, según lo que vos... Nosotros en realidad, bueno, sabemos todo de las complicaciones del mercado laboral. Más se profundiza, como vos decías al comienzo, en el tema de jóvenes, que son los que por ahí más castigados están en cuanto a tasas de desempleo o los que consiguen trabajo están en negro o les pagan poco, son trabajos no calificados. Y el programa surgió en realidad a partir del conocimiento de que en las escuelas no se abordaba íntegramente el tema de búsqueda laboral, solamente se hacía por ahí en alguna materia o en algún espacio con algún contenido muy acotado, así que nosotros empezamos a trabajar en eso. Bueno, imaginate que hace más de 10 años que estamos con esto, este año ya llevamos más de mil, casi mil chicos en los cuales han participado de este proyecto a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, en todos lados con buenos resultados. Así que, bueno, la idea es acercarles algunos conceptos, un poco de analizar el mercado laboral, ver cuáles son las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar su propio proyecto laboral y complementar o apoyar en lo que han visto en la escuela, ¿no? Bueno, la última pregunta de mi parte estaría vinculada a qué conexión tienen con la esfera oficial, porque hay un ente que supervisa las cooperativas, el Estado, qué rol cabe en esto, colabora con ustedes, cómo es la relación institucional entre la FESCOE y el Estado Nacional, o provincial o municipal. Sabemos que tanto las cooperativas como la federación son entidades privadas, o sea, no hay ninguna supervisión en cuanto a eso. FESCOE tiene su departamento de capacitación, lleva a cabo los programas que tiene disponibles, sí ha recibido un apoyo económico importante de INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo, que es el órgano de control de las federaciones y todas las entidades cooperativas, y es con esos fondos que FESCOE hace que ni para la cooperativa ni para las escuelas esto tenga costo alguno, ¿no? Sí, porque inclusive históricamente creo que debe ser un 5% siempre iba para educación, cooperativa y capacitación, siempre en los balances aparecía ese importe. Exactamente, de todo el excedente que generan las cooperativas, de ese fondo el 5% se dedica a la educación y capacitación cooperativa, así es. ¿Cuánta gente, cuántas cooperativas son FESCOE, cuántos asociados reúne esta importante asociación? Que yo te comentaba, en comienzo a nota, que la conozco desde el año 78. Sí, así es, casi de la fundación. FESCOE actualmente tiene 35 cooperativas adheridas, que van desde Avellaneda, en el norte de la provincia, hasta Rufino, que es el sur de la provincia, digamos, y estamos hablando, bueno, de casi 100.000 usuarios de energía, además de todos los servicios sociales que la cooperativa prestan, que si no de otra manera los pueblos no recibirían, ¿no? Estamos hablando o de internet o de servicios de Cepelio, bueno, hay un montón de servicios que las cooperativas prestan.